Buenos días y bienvenidos a Monsters Grand The Ultimate Capítulo 30 y no sé cuántos Este capítulo será oficialmente el primer capítulo del Rango Alto Y bueno, para comenzar el Rango Alto Antes tienes que hacer una misión urgente que es la de matar un duro espúrpulo Que bueno, te cuenta de que estoy aquí cuando vienes Y la misión se llama Control del Veneno Y bueno, aparte de eso, nada más Quería hacer esta misión rápido Para desbloquear todas las otras misiones Y bueno, creo que antes de irme tendría que decir Que como es Rango Alto, te mandan siempre a diferentes sitios No solo al campamento base, sino que te mandan a diferentes zonas Y si llevas esta habilidad tan guay Bueno, lo pone abajo Te pone en una zona súper chunga que tiene materiales o algo así Bueno, ya lo veréis Oh, Dios Vale, esto no me lo esperaba Es en la nueva zona Nunca he visto esta nueva zona, pero tiene pinta de ser la hostia Sí Tiene pinta de ser la hostia Bueno, esto solo es la zona del principio Así que seguramente habrá un montón de variedad en esta cosa Creo que esta es la zona del mapa del juego de PSP Y bueno, creo que porque había un vídeo y tal Creo que lo de explorador me ha servido para nada En fin Bueno, esta es la primera misión que hago de Rango Alto Y la verdad es que... Sí, es la primera misión No he hecho ninguna misión de Rango Alto sin grabar ni nada Así que no sé cómo va a ir Espero que bien Porque lleva un arma bastante guay De Rango Bajo Aunque bueno No sé si al Ludros Púrpulo le afecta el fuego Pero esperemos que sí Ah, sí, por cierto En el Rango Alto no te dan recursos Hasta pasados los cuantos minutos Así que lo siento Pero tendrás que llevarte las pociones Y los escudos de fuerza térmica Y bueno, ya me entendéis Oh, ese mapa es un poco... Oh, qué colores más bonitos Vale, ¿eso qué? Eso es un nuevo bicho Bicho ¿Qué demonios eres tú? Es decir, no te había visto nunca al test A ver Supongo que no será muy difícil de matarte, ¿no? Vale, es que ni siquiera está muerto Ah, no, sí, sí que está muerto Pero de un golpe se cae Ni siquiera se muere Pero se cae En fin Oh, ¿cómo corren? Bueno, no sé hacia dónde están corriendo Por ahí se puede salir Ah, por ahí puedo ir yo Lo dudo No, no puedo Malditos Bueno, el segundo paso O el paso principal Es encontrar dónde está el ludro púrpuro Que, oh, que, que... En serio, las zonas de este mapa son muy bonitas Esta, la zona 7 Pues no está Pero la zona sigue siendo muy bonita Esta, la zona 6 Lo dudo mucho Evidentemente no Pero sigue siendo una zona muy, muy bonita Este mapa es muy verde Y tiene jaggies Jodid mío Déjame matarte Ah Esta, la zona 2 Esperemos que sí Ya no quedan muchas Y esta zona no es tan bonita Pero tiene unos buenos paisajes Bueno, no tanto Pero tiene jaggies A ver, solo nos quedan tres zonas Yo creo que estará aquí Pues no, no está aquí Pero la zona... Ope, esta... Estos, estas, estas zonas... Este mapa es guay ¿Esto es un puente? ¿Esto es un puente? ¿Aquí se lucha? Esto es muy raro ¿Te puedes caer de aquí? Vale Mierda Ok Muy bonito O sea, ¿de dónde me he caído? Mejor no preguntes Pero seguramente luchar ahí será una... Una lucha... Si luchamos ahí alguna vez será bastante chungo Porque si nos tira Caemos... A tomar por saco Así que... ¡Oh! Está aquí ¿No tienes ni vídeo, maldito bicho? ¿Ahora cómo voy a hacer la thumbnail? Espera, ¿dónde vas? A ver Querido bicho que me tapas la cámara No tienes ni vídeo Aunque bueno, es lógico porque es un maldito ludro Y no le he dado Pero bueno Cosas que decir de este bicho Ninguna Porque ya nos hemos cagado antes en la arena En el capítulo... No me acuerdo Pero... Oh, me he olvidado de coger antídotos Vale, estoy jodido Esperemos que nuestros muchachos nos ayuden bastante con... Con el tema de la curación ¡Oh! Vale, antes hablo Que por cierto, la música también es nueva Y el mapa también es bastante guay Es bastante guay luchar aquí Para empezar, será mejor ponerle trampas y ponerle bombas Que me he olvidado de coger nuevas bombas Genial Bueno, pero como ya he dicho antes Dudo que sea una batalla de... ¡Au! Difícil Porque bueno, es un ludro Los ludros no es que sean demasiado importantes Y además, aparte de que sea... Bueno, a pesar de ser rango alto Creo que no es demasiado guay De hecho, este mismo bicho está en una misión de rango bajo de arena Así que... Oye, pues esta música mola bastante Hay que decirlo Mejor que otras músicas que no me gustan nada de este juego Bueno, en el momento ya se ha cansado el tío Así que vamos bastante bien Vamos a ver qué tal te sienta una bomba feline Evidentemente no ha hecho nada Porque esa bomba no hace nada Pues mira, como hace mucha... Hace una temporada que no ha dado preguntas Así que voy a hacer una pregunta ahora mismo Y la podéis responder ahora mismo en los comentarios Y me están matando ¡Joder! La pregunta es... ¿Qué mapa de este juego es tu favorito? Incluidas arenas Podéis decir la arena esa súper chunga de rango que hostia puta Que chacha más hardcore Y bueno, la pregunta es eso ¿Qué mapa te gusta más de este juego? Pueden ser este mapa Las cumbres... Las cumbres borrascosas El volcán o la tundra o lo que sea Y me están a punto de matar Y estoy a punto de hacer que mi querido death counter suba más Y la música me mola bastante Lástima que con tanto corte y solo oyendo mi voz No lo podáis apreciar mucho Pero bueno Como tengo dos trampas será mejor que le meta otra Vale Casi le meto una trampa justo cuando se iba Será mejor que le marque porque no sé cómo va este mapa Bueno, dudo que se me escape Pero por si acaso lo marco Siempre tienes que marcar a los bichos Ahora que íbamos La trampa No te me acerques No te me acerques No te me acerques Ahora sí Muy bien Buen chico Ahora déjame paralizarte Oh, le reto ya la cresta Le reto ya la esponja Le reto ya todo Pobrecito Ya no puede conseguir con su vida A ver si le puedo romper la cola Y ya le rompo ya la moral y todo Eso sí, me he dado cuenta de que este bicho vete bastante más Que... Bueno, en rango bajo Lo cual es lógico Pero lo cual me gusta más porque No me mataban... Bueno, me mataban por ser idiota muchas veces Pero no por ser... Por meterme mucho daño Oh, pobrecito Se ha caído Creo que esto no nos durará mucho más Sobre todo si mis muchos hachos Están metiendo más explosiones todo el rato Suministros entregados Vale Muchas gracias Vale A la mierda la cola Pues nada, a recogerla ¿Será cola lila o...? Sí Ah, no Cola... Oh, y aquí mismo es donde acaba el puente Vale Bueno, el puente aquí se ha... Ha crecido un poco Pero bueno Oh, Dios Vale, sí Estos bichos pegan más de... Ah, oh mierda, 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 oh mierda Vale Con los pelos A ver Eres el primer bicho de rango alto No tienes que matarme Oh, vaya Le he tirado otra vez Creo que de aquí no pasa Vamos a ver si lo podemos matar Con este combo Y le ponemos el aura rojo a la espada No, no lo hemos matado Vaya Está durando bastante A pesar de haberle roto ya todo lo que se le podría romper Vale Creo que de aquí no pasas Bueno, me está rebotando el arma todo el rato Así que a lo mejor eso tiene algo que ver Vale No, no huyas ¿No estás cojeando? ¿En serio no estás cojeando? Supongo que si me hubiera traído bombas esto hubiera acabado ya Bueno O casi Por lo menos el bicho está cansado Y además se ha vuelto a caer otra vez Pobrecito Tienen más vida Tienen más ataque Pero siguen siendo igual de mancos Hasta que nos topemos con un braquillos evidentemente ¿No me des con la cola? Sí que si no tienes Bueno Así que tasca ahí otra vez, eh Malditos dudos Pues nada A seguir atacando Con un combo de la muerte Y tasca Vaya Le he dado al pobre bicho Así es como le pago a su plaza Haberme salvado Haberme Salvado De ponerle esa trampa en la giacus Oh Ahora sí que está cojeando Creo que se está yendo Vale Intentemos acabar el combo Creo que le puedo No No puedo acabarlo Vale Sigue cansado por favor Déjame matarte aquí mismo Vamos dudos Colabora 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 Vale Combo 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 No huyas Vale Estaba cojeando No estaba huyendo Bueno pues Me habría equivocado Vale sí Está huyendo Chachas Que hay ambas Hazle No te escaparás Sigue atacando Sigue atacando Y se escapa Bonita entrada Oh Salía de la cueva Dios mío Como mola Oh Ha salido de la cascada Que poético Pero en serio Como mola esta zona Para combatir Quiero decir Este mapa Digo Esta mapa No Este mapa Que epic fotos Tenemos aquí Con jagis Y ludros Y cascadas Y más verde Y más verde En especial Esta zona mola mucho Para luchar Sobre todo Con la cascada De fondo ¿Te quieres morir ya? Dios mío ¿Cuánta vida tienen Estos bichos en rango alto? Me cago en Uh Dios Creo que eso me mataba Oh Vale Gracias Te has vuelto a caer Creo que Voy a poner un counter De las veces Que se ha caído este bicho En fin Hostia Por lo menos El bicho Misión completada Ha sido Más largo De lo que me parecía Pero Igualmente fácil A ver ¿Queréis parar De meter explosiones Por todas partes? Que por cierto Les he metido La habilidad De bombardero Lo cual hace Que hagan más Explosiones Lo cual hace Que sean mucho mejores Tengo que buscarme Una mejor Lanza espada Digo lanza espada No Lanza pistola Para hacer más Explosiones Junto a ellos Porque si no No somos el combo Perfecto Aunque bueno Si cuentas Que una explosión Es algo con fuego Si le das un golpe Con esta espada Saca fuego ¿No? Bueno Ahora Es una explosión Misión completada Con una epic foto En serio Esta zona Este mapa Tiene muchas Epic fotos Aquí sacaré un montón De thumbnails Recompensas Evidentemente Recompensas Voy a enseñar La pantalla de abajo Pero resulta Que ahora Como ya estoy En rango alto Ahora puedo cambiar La caza de Moga Entre día y noche Así que puedo Cazar monstruos de noche Que supongo Que son los monstruos De rango alto De rango G Bueno Supongo que solo Rango alto De hecho Solo tengo Al Ludo En noche Y bueno Eso me mola bastante De hecho Aún no he ido A la isla desierta De noche En ninguna misión Bueno pues En realidad No sé Que voy a Que misión Voy a hacer Ahora Porque aún no las he mirado Quiero decir No podía mirarlas antes Así que tendré Que mirarlas ahora Y bueno No me importa nada Lo que tengas que decir Vale Misiones de 6 estrellas Vale Hay 3 páginas Dios mío Hay 50.000 misiones Creo que voy a Voy a hacer 3 misiones Este 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 capítulo Aunque sea un poco largo Voy a hacer 3 misiones La primera Bueno la segunda misión Que vamos a hacer Será matar a 15 Bulfangos Una misión de matar A bichos pequeños ¿Por qué no? Y bueno Vamos a hacerlo con esta arma ¿Por qué no? En todo caso Sé que el Devil Joe O el Devil Joe Como se pronuncie Va a aparecer En alguna de estas misiones Así que tendría que ir Más precavidamente Bueno Pues aquí tenemos Nuestro primer Bulfango No creo que sea Ningún desafío de matar Total Estoy hasta el culo De hacer misiones De matar Bulfangos En serio Y el segundo Bulfango A base de cortes Yo aquí llevo bastante tiempo Dando vueltas Por todas partes Así que es un poco raro Aquí está el noveno Y muerto Y aquí está el décimo Bulfango Me estoy empezando a cansar De buscar Bulfangos Por todas partes Espero que sea la última misión De Bulfangos En serio Número de Bulfangos Matados Vale 10 Vale Soy bastante malo En matemáticas Otro Bulfango más Creo que este es el Número 11 Pero no me hagáis caso Porque llevo aquí mucho tiempo Y no sé contar muy bien Otro Bulfango menos Dios mío Suministros entregados Bueno No me va a servir de mucho Pero Y aquí tenemos A más Bulfangos Que matar ¿Eres tú el último? Dime que sí Bueno Igualmente tenemos uno al lado Vale No era el último Espero que el del lado Sea el último Creo que con esto Acabamos la misión Espero que sí Dime que sí ¡Sí! En fin Una misión Aburrida menos No ha sido tan difícil Para ser de rango alto ¿No? ¡Oh! ¡Qué guay! Te puedes subir aquí Esto es el típico sitio Bueno Más o menos franco Esto mola Y otra Epic foto de misión completada ¿Por qué no? ¡Uh! Esto es nuevo Bueno Supongo que son cosas de rango alto Bla 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 Esto sí que va a ser bastante necesario Porque necesito muchas de estas Y bueno Nada Anormal Aparte de eso Bueno Y como tercera y última misión de hoy Voy a cargarme a un Barros de rango alto Quiero decir No creo que sea demasiado importante Pero bueno Otra misión más ¡Oh fuck! Vale, vale, vale Es verdad Esto es rango alto Y te aparecen los bichos A lo mejor en frente tú y yo Bueno A veces pasa Que por cierto Esta es una de las pocas misiones Que tendremos Bueno Que al menos he hecho yo Con el Con el día de noche Quiero decir ¿Sabes? De noche Bueno Barros Duro que me dure es mucho Pero bueno Tengo una arma de rango bajo Pero es de agua Y bueno Tengo la habilidad La habilidad puesta De Peer of Line Así que si le pongo bombas Voy a hacerle muza pupa De hecho Creo que le voy a poner bombas Ahora mismo Bueno Cuando salga de aquí Y he salido vivo Toma esa Muy bien Barros ¿Quién quiere caer la rampa? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que quieres? Muy bien Barros Buen chico Ahora que los demás Se abstengan de darme Gracias Y muere Eso tiene que Vale Le roto un poco de la cabeza O algo Sí El barro de la cabeza Bueno Eso le ha tenido que hacer Muchísimo daño Porque tengo la habilidad De Peer of Line Y eso Hace muchísimo más daño Con las bombas De lo que haces normalmente Así que bueno Le he quitado bastante vida Guau Vale Gracias Por la explosión Toma Hostia Me encantan las mazas En serio Bueno El bicho me está dando Más que de costumbre Y además Quita bastante más vida Es lógico Pero Aún no me he acostumbrado ¿Vale? Toma en toda la cabeza Oh genial Ese ataque es nuevo ¿Desde cuándo empiste? Bueno No sé si es nuevo o no Pero Creo que es nuevo Vale El bicho está muy enfurecido Y no sé si antes Se enfurecía tanto Quiero decir Va muy rápido Haciendo las cosas Muy bien Creo que está un poco cansado Pero sigue yendo Bastante rápido Así que bueno Aprovecharé para darle Todo lo que pueda Ahí en la cabeza Genial Ha vuelto a Vale Le he entrupido el grito Pero ha vuelto a enfurecerse Y ahora va muy muy rápido Como siempre Vale Muy bien Quédate quieto Y así te aturdo Y así te mato Así te pego en la cabeza Y así te mato antes Y quiero acabar esta misión rápido Y te he roto la cabeza Lo siento Ya sé que duele mucho Romperte la cabeza Pero Es algo que tenía que hacer Y creo que no le voy a poner otra rampa Creo que no es necesario Gastar tanto Así que bueno Voy a meterle más porrazos Con la maza Bueno A pesar de todo el daño Que le he metido No ha No ha huido aún Lo cual me parece un poco extraño Vale Pero me está a punto de matar Oh fuck Mierda El nuevo ataque ese En serio No sé predecir ese ataque Joder Bueno Alguna vez tenía que pasar Evidentemente Tenía que morir En el primer capítulo De rango alto Porque era lo que me tocaba ¿Verdad? En serio Tendría que Llamarme De De su nombre El tío que se mueve todo el rato Por lo menos he tirado Y eso siempre es bueno A ver En la cabeza Que es donde más duele Otro combo Muy bien Y encima Tenía que haber apilado antes ¿Estás huyendo? ¿En serio? Tendrá hambre Supongo Por desgracia El bicho aún no lo he visto cojear Así que a lo mejor Eso puede ser un problema Quiero acabar esta misión Lo antes posible Así que Vale Antes he dicho Que no iba a meter esa trampa Pues la voy a meter A tomar por saco Lenoplos No te muevas Tú En Barros En la vaca Cae, 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 cae Joder Encima Es que el de Lenoplos lo odio En serio Bulfango, Renoplos Os odio a los dos En serio Sois los bichos más irritantes del juego Muy bien Barros ¿Sabes lo que te toca ahora? Morir Bueno Espero que eso me haya Me cago en el Bulfango De los jugombros Por lo menos lo he aturdido Por suerte Vale Ha salido de un bote En serio Eso es No lo había visto nunca Oh genial Está súper enfurecido Es que encima los Renoplos aquí No me paran de incordi No me dejan ni curarme Hostia Gracias Chacha Momento perfecto para curarse Oye pues Pensaba que esta misión Iba a ser muy fácil Pero me está resultando Mucho más difícil De lo que me pensaba Me ha matado una vez El bicho se enfurece mucho Y me estoy a punto de morir otra vez ¿Será este episodio Donde me muera por segunda vez En un mismo episodio? Espero que no Pero estoy en camino En un camino muy cerca Déjame en paz Ah no Ya me ha curado Chacha Mejor Bueno Ocayamba Me cago en la maldita cola De este bicho Y de bueno Básicamente todos Vale por lo menos Parece que ya ha reducido Por fin su velocidad Así que empecemos a adaptarle Adaptarle bastantes veces Pero en serio No me esperaba esta dificultad Supongo que es el rango alto Tendré que prepararme Para el próximo episodio Supongo que para el próximo episodio Estaré bastante preparado Porque el próximo episodio Lo grabaré Más actualmente Si hablamos desde cuando Suba este vídeo Porque este vídeo Lo estoy grabando Como Casi un mes Antes de que lo suba Antes de que me vaya de vacaciones Así que En vacaciones jugaré bastante Y me haré bastantes armas y armaduras De rango alto Así que supongo que después Será un poco más fácil Barros De rango alto Me estás durando mucho más De lo que me pensaba Y eso que te he metido bombas Y varios golpes en la cabeza Y pone a cargarme con esa cola Estúpido ataque nuevo Que siempre me da Déjame en paz Barros Déjame en paz Es que ni siquiera me quedan Megapociones Porque no me he mirado De reponerlas antes Creo que me he llevado Solo dos Y ahora me quedan Seis pociones Así que esto Se está empezando A complicar aún más Por lo menos No tiene barro Desde hace un buen rato Eso es muy bueno Muy bien barro Sabes que estás muy débil ahora Y estás en el momento Perfecto para morirte ¿Verdad? Deja que te me da Algunos cuantos golpes En la cabeza Seguro que no te va a pasar nada Oh ya está cogeando Esto es bueno Vale me cago en todo Oh se ha puesto a dormir Y encima justo delante de mí Eso quiere decir Que perderé mucho Mucho menos tiempo Que cuando él se intenta Vale no voy a llegar Vale le voy a hacer justo aquí Le iba a hacer un golpe Cargado en la cabeza Pero no me he dado cuenta De que tengo la distancia muy baja Vale le he tirado Vale Entonces el golpe en la cabeza No sirve de mucho Vale tengo la cámara Bastante petada Y está a punto de morirse Por la batería Pero bueno creo que me lo puedo cargar En un segundo Espero Así que Muérete Vale no Vamos chachas Muchachachos Cargáoslo ya Bien Me he interrumpido Mientras estaba haciendo un golpe Atrás y ha quedado bastante bonito Y encima se está cansando otra vez Muérete No En serio Es bastante difícil ahora Calcular la vida de estos bichos Vale Da igual Ya me lo he cargado Por fin Bueno El rango alto me está gustando La dificultad siempre me gusta Y bueno Ha sido bastante guay La batalla Bueno Misión competada Otra vez con una epic foto Como siempre Porque me encantan Y bueno Creo que es hora de despedirme De este capítulo Ha sido un capítulo bastante largo para mi He grabado como Más o menos una hora Bueno 50 minutos Y las compensas Para esta misión Han sido bastante pirrias Pero bueno En el próximo capítulo No sé absolutamente nada De lo que voy a hacer Porque aún me queda medio mes Para pensarlo Y paso a pensarlo ahora Pero bueno Haremos misiones de rango alto Como siempre Así que Hasta el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!